tu maletito, como tengo maletito, como lleno en la banda, con tonicabacala, tonicabacala, con tonicabacala llévatela, 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 aquí le paso, cuidado, ah, esto es tuyo, dale, ahora contigo, dime, completo, ahí toma la cosa, fecha, la matrix, oye, oye, tú eres maletero aquí, sí, soy maletero aquí, tirame un cabito ahí, un cabito, el baño, el baño, el baño, bueno, mira, el baño, esto es real del medio, ¿lo sabías? no, no, esto aquí es una locura, aquí el baño está a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no llega a la peseta, se queda en el medio, ven acá, ¿quién tú eres? yo, soy Raúl, ¿y tú quién eres? el maletero, el maletero tiene nombre, el maletero, yo soy Pepe, Pepe, un baño me hace falta, ya, ¿a qué te dedicas tú? yo soy músico, yo voy para una aldea que se llama Furi Furi, vienen tres lecheros esos, ya, vinito en el lechero, ven acá, te va a hacer falta un baño, ven acá, te va a hacer falta un baño, un músico famoso aquí, no, no, yo no sé, yo me voy a hacer famoso aquí si tú no me dejas pasar al baño medio a todos ellos, ya, entonces los tres van para el baño, sí, hay un solo baño y tres, no, no, es un baño para tres, ¿está bien? un baño para tres, ven acá, sabe que ahí tienes que pagar afuera, no, ahí en el baño, ahí está la hermana o la suegra de Paco, la plagia, ¿y quién es la plagia? el esposo del plagio, no, ay, mi madre, mira, la plagia es mujer o es hombre, no, no, la plagia es hombre, el tipo aquí en el pueblo este, tienes que pagar, ¿no tiene dinero? no tengo dinero, me estoy, ah, tengo que ir al baño, dime que era músico, músico, ¿qué hace? yo hago rock, no, 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 mira, 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 la Matrix, la Matrix rock, tienes que meter para rockeo, ¿y a quién? a la playa, a la playa, tienes que tocarle a la que está en el baño, ¿pero qué hay que tocarle? un rock, ¿cómo tocarla a ella? no, 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 eso no tiene problema, si no toca el rock, no te vas aquí, yo la toco y le toco el rock, pero dime dónde está el baño, mira, mira, para allá, para allá, para allá, una onda tarcita, vamos a coger para acá, porque él no sabe ni dónde está el baño, mira, este hombre con la gente que anda, yo, ya que en la playa lo cojo. Ahí cruzan tus cartas, me llega muy frío el sabor internet, la divina de tu casa de vuelta, la quiso tener, cuando el dedo se aprieta, me toco la cuerda, pungiéndolo bien, que siempre hay que se apruebe un recuerdo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!